FUERTE A LOS PENES ella Y abrirlas a golpe jajajajaja jajaja jajaja jajajaja moda por que met sabes Muala por que la cierras empujando hacia delante Luego a debes daras un golpe con toda puerta en la cara Y al cabo de de repente se abre misteriosamente jajaja Natayo jajaja ду Ahora la has abierto correctamente No, lo que has hecho ha sido atravesarla Has atravesado toda la puerta Has atravesado toda la puerta ¿Por qué cojones hay una pelota Que está atravesando una pared Bueno, da igual, mira O sea, paso ya de este juego, tío Yo creo que es este Yo creo que es este Se ha quedado Bueno, creo que alguien quiere trío, ¿no? Quiere trío, quiere trío Quiere trío No sé qué haces fallándote su hombro, pero Quiere trío Una fiesta de la leche Dios, qué swag Por favor, qué palomitas más deliciosas O sea, tengo ganas de comprar unas Dame palomitas Dame palomitas Dame ¿Por qué cojones puedo meter mi mano dentro de cristal? Oh, Dios mío Oh, Dios mío Una zapatilla No, vamos a morir todos No, 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 no Dejale, tío Que sea en su gestión Ahora no sale, hijo puta Oye, tío Cierra la puerta, hombre Que se va todo el calor Le estás pegando a través de la puerta LOL Este zombie que está aquí muerto Se ha chocado con algo Y no sé lo que ha sido A ver, zombie, dime Con qué estás ¡Uy, se parece el Trevor de GTA V, tío! ¡Es Trevor del GTA V! Es una vez que hay el Trevor del GTA V Y del... Y del... Jason Statham Sí, no, 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 no. Es una sella illuminati, ¡corran! Es sella illuminati Lo estoy haciendo lo mismo que llevo Lo estoy viendo, lo estoy viendo No, no te caigas, sí ya Hora de aventura, chico Coge a tus amigos y vámonos Con Jake el perro y Finn el humano Lo pasaremos ¡Guay! Tendremos que hacer una táctica 6, 4, 5, 8, 7, 20 Bueno, ya no Que la fuerza te acompañe ¡Lo has clavao! ¡Eh, eh! Hecho curioso, saltando Voy para abajo O sea, es la primera vez En un videojuego que puedo saltar hacia abajo ¡Oiga! Venga, entra en el coche ¡Entra, entra, corre! ¡Se me ha congelado el juego! Yo te descongelo ¡Qué bien está hecho este juego, ¿no? ¡Qué bien! ¡No, no, no! ¡Está en bota la juguleta! Te estoy salando de una forma ¡No, cuidado! Charly ha muerto ¡Uy, no te lo has cargado! ¡Uy, no te lo has cargado! ¡Uy, no te lo has cargado! ¡No, 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 no te lo has cargado! ¡Suscríbete al canal!